Este modelo se ofrece en dos versiones y la que te vamos a presentar es la LX en transmisión automática. Hola amigos, hoy me encuentro en Kia Morelos Sur Cuernavaca y te quiero enseñar la nueva Soul 2023. Quédate conmigo para conocerla. La LX en transmisión automática. 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Síguenos en todas las redes sociales para que no te pierdas ninguno de los próximos lanzamientos. Nos puedes seguir en Facebook, TikTok, Twitter e Instagram. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si estás interesado en alguna cotización o información, en la descripción del video podrás encontrar el número de contacto. El Espíritu Santo Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal, nos ayudarías muchísimo dándonos un like y compartiendo el video. Nos vemos en el siguiente. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de sus próximos lanzamientos. Nos puedes encontrar en Facebook, TikTok, Twitter y lo junté.